¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Hola, soy Jaime Chincha en primer plano. Una serie de fotografías del señor Julio Guzmán, candidato de Todos por el Perú, en un congreso nacionalista del año 2013, dan vueltas por las redes. Y ya han llegado a varios medios de comunicación, la mayoría de diarios las incluye en sus páginas. Se trata de un encuentro, además liderado, encabezado, no podía ser de otra manera, por la señora Nadine Heredia. Esto fue en enero del 2013, encuentro del Partido Nacionalista. Las fotografías fueron publicadas por el pepecista Jorge Villena. Son exactamente las fotos del Congreso de la Juventud Nacionalista peruana. Guzmán en primera fila, cuando Nadine Heredia tomaba la palabra. En respuesta a estas fotografías que hacen tejer la idea de un Guzmán aupado por el gobierno. Primero fue Acuña la posibilidad. Acuña está desprestigiado. Bueno, entonces, podría ser que el candidato, porque el gobierno necesita un candidato. Y ahora en unos minutos vamos a saber por qué. El gobierno necesita un candidato. Y si no es Acuña, porque ya está con el desprestigio hasta acá, podría ser que Julio Guzmán sea el candidato del gobierno. Pero si estas fotografías lo que demuestran es que Guzmán estaba ahí, cerquita, codo a codo con el gobierno. Y esta fotografía, porque ayer vimos algunas, tarde a decir verdad, ya no llegamos a incluirlas en nuestro programa, pero eran tomas abiertas. Entonces teníamos la duda de si eran en efecto las fotografías de Guzmán. Queríamos verificar, queríamos tener la certeza de que se trate de Guzmán en honor a la verdad. Pero esta última fotografía, la que está aquí, ¿no? Ahí está Julio Guzmán atentamente escuchando a Nadine Heredia. Cuando estuve allí me invitan adelante a dar unas palabras a los jóvenes. En ese momento Julio Guzmán era secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. No es poca cosa, en un ministerio el secretario general es el tercero, ¿no? Está el ministro, el viceministro o los viceministros y el secretario general es algo así como el gerente general de un ministerio. No es poca cosa. Pero hay otro problema que envuelve a la candidatura de Julio Guzmán y este, por lo menos al cortísimo plazo, parece ser grave. El Jurado Nacional de Elecciones, atención, podría dejar a Guzmán fuera de la carrera presidencial. No es broma. Y esto porque el jurado ha rechazado un cambio de símbolo. El problema está en la inscripción. Es un problema administrativo, pero que tiene problemas de forma y de fondo. Se ha determinado, por lo menos se ha concluido, que se han detectado irregularidades en las elecciones internas del partido Todos por el Perú, que es el partido que lleva a Guzmán o quiere llevarlo a la presidencia. No cumplió con probar que convocó a todos los miembros del partido a la Asamblea, dice el jurado. La Asamblea no contó con el quórum requerido para ser instalada. Ocho de los asistentes que firmaron el acta no estaban afiliados al partido. Uy, está complicado. A ver, Yisú Guerra. A ver si tiene el memorex de Félix Murazo. Ah, Yisú Guerra nos tiene un informe. Anoche, Guzmán presentó a Félix Murazo como su hombre fuerte en seguridad ciudadana. Pero Félix Murazo tiene un pasado. Y un pasado que podría condenarlo. Y Yisú Guerra tiene el informe. Julio Guzmán, aplauso para el presidente de la República. Para el candidato presidencial. Quiero presentarles a Félix Murazo. Félix, el nuevo. Aquí la estrella de la estrategia para la seguridad ciudadana del partido de Julio Guzmán. Se trata de Félix Murazo, exministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo y exdirector de la Policía en el mismo régimen. Nosotros nos comprometemos a reeditar los éxitos que hemos tenido durante nuestra vida profesional. En el 2005, Félix Murazo admitió que se reunió dos veces con Vladimiro Montesinos para reportarle resultados de su trabajo. Félix Murazo fue director de la Interpol Sección Perú entre 1998 y el 2000. Un valioso testimonio de un policía advirtió el doble papel de Murazo como alto jefe de la Interpol mientras trabajaba con Vladimiro Montesinos. Con la ayuda de Murazo, los crucillats se libraron por buen tiempo de no ser extraditados al Perú. Hasta Héctor Faisal, un extranjero intrigante que insultaba a los críticos de Fujimori a través de un pasquín, se libró de la justicia con la ayuda de Murazo desde la Interpol. Ironías de esta vida, ahora. Julio Guzmán presenta a Murazo como nuestro gran protector de la seguridad ciudadana si llega a presidente. Nosotros lo haremos porque sabemos hacerlo, con Julio como presidente. El 26 de enero del 2013, Julio Guzmán no dudó en ponerse el chaleco rojo del oyantismo para asistir a la primera plinaria nacional de la juventud nacionalista que dirigió Nadine Heredia. Para entonces, Julio Guzmán era el secretario de la presidencia del Consejo de Ministros. Fui invitado a una reunión social de jóvenes del partido que se quieren meter en política y si volviera a tener que hacerlo, lo hubiera vuelto hecho. Por las redes sociales se ha difundido que el nexo de Nadine Heredia con Guzmán es Rocío Calderón, con quien Guzmán trabajó en la consultora del OIT. El caso es que no queda claro por qué, siendo un funcionario público, Julio Guzmán accedió a participar en un evento que solo era de interés para los militantes del partido nacionalista. Desde el oyantismo, Freddy Otaro la marcó una estratégica distancia de estos hechos. Eso tendrá que explicarlo Guzmán, pero hasta donde yo sé, no es militante del partido. Y no sé si conoce o no a la primera dama porque no sé, no conozco a todos los que conocen a la primera dama. Esta tarde, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución declarando que no procede la inscripción del Tribunal Electoral del partido de Julio Guzmán. En pocas palabras, si esta entidad no es válida, tampoco lo serían las elecciones internas que eligieron a Guzmán como candidato presidencial. El ROP ha denegado porque considera que no se ha convocado debidamente, aunque los cambios no se han dado dentro del marco que el mismo estatuto de la organización establece y está en apelación ante el jurado. Todos por el Perú apelará y en manos de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, con Francisco Tabra a la cabeza, quedará la decisión final según la ley electoral. Si Guzmán va o no, mientras la campaña continúa. Para este mes, la estrategia de Julio Guzmán va por poner a la palestra a las figuras más conocidas de su partido. Por la mañana, el investigador Francisco Sagasti estuvo en una radio de Lima Norte tratando de captar la atención del público indeciso. Y también el ex-tolerista Daniel Mora estuvo en un foro sobre la calidad educativa. Todo apunta a reforzar el mensaje a veces contradictorio de Julio Guzmán para que no se desinfle. Jaime. Pero conforme avanzan las horas, más personajes extraños, con vínculos poco amables, poco amigables, aparecen en el entorno de Julio Guzmán. Porque claro, uno dice Julio Guzmán, ¿no? Por ahí alguno que otro incauto dice, bravo, qué maravilla este muchacho, qué bien habla, qué simpático. Pero hay que conocer al entorno, pues. El mismo pepecista Jorge Villena ha publicado no solamente las fotografías de Guzmán Cognadín, sino ha publicado las fotos, escuche bien este nombre, Juana Umasi. ¿Quién es Juana Umasi? Mira usted. Juana Umasi es la candidata a la primera vicepresidencia de Julio Guzmán. O sea, cuando Julio Guzmán, si sale presidente, salga del país, ¿no? O tenga algún problema más grave, la señora Umasi se quedaría como presidenta o encargada del despacho. Ya. Pero ¿quién es Juana Umasi? De acuerdo a estas fotografías, por ejemplo, aquí tiene una foto grupal en una reunión aparentemente privada, ¿no? Juana Umasi aladito, así, cachete con cachete, con Nadine Heredia. En su hoja de vida figura haber desempeñado el cargo de subdirectora ejecutiva de la red de salud de San Juan del Urigancho de la dirección de salud Lima Este del MinSA. O sea, un cargo en el gobierno, ¿no? Otro dato que también tiene que ver con la señora Umasi es si estuvo en el comité de damas o participó en el comité de damas de Nadine Heredia, ¿no? Hay varias fotografías, ¿no? Ahí está. La más cercana a Nadine, hay varias otras ahí, pero la más cercana es Juana Umasi. Bueno, Juana Umasi es la candidata a la vicepresidencia y debería aclararnos por lo menos sus vínculos con Nadine Heredia. Pero hay más. Ha aparecido. El señor Guzmán dice, yo estuve muy poco tiempo como secretario general, como funcionario de este gobierno, ¿no? Pero después de dejar el cargo de secretario general, ¿no? Y de viceministro, este... Mírenme. Fue designado en 2014 para una consultoría del MEF. ¿Cuánto ganaba al mes? 22.500 soles. ¿Qué tal? Era un contrato del gobierno nacional y tiene varios, además, ¿no? Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, sector Economía y Finanzas, año 2014. 22.500, 22.500, 22.500. Ministerio de Economía y Finanzas. Mucho cuidado. Hay que aclarar bien estas cosas porque están apareciendo, pues. ¿No? Aparecen las fotos en la Juventud Nacionalista. Y el dato que me olvidé compartir con ustedes era uno que consigue aquí el comercio de René Galarreta, coordinador de la Juventud Nacionalista en ese momento, ¿no? En las fotos del 2013. Dice que Julio Guzmán tuvo la intención de acercarse a la dirigencia del partido de gobierno. Él quería participar, conocer al presidente y a Nadine. Tenía un interés político. Vaya, vaya. ¿Vaya? Bueno. Pero Nadine Heredia, quien Julio Guzmán dice que solo la ha visto una vez en el pasillo de la PCM, pero con esta serían dos, ¿no? Entonces ya estamos incurriendo en una inexactitud. Él dice, yo solo la he visto una vez en los pasillos de la PCM cuando yo era secretario general. Ya pues, pero ¿y el encuentro nacionalista no era otra vez? Entonces ya son dos. ¿Qué habrán más? No sabemos. Pero bueno, Nadine Heredia está en problemas. Está en problemas porque los peritos que estaban analizando las agendas han confirmado que la letra en las agendas es de Nadine Heredia. Los especialistas han señalado que el contenido de las cuatro libretas no sufrió modificaciones de terceros. Agendas truchas, ¿no? Contaminadas. ¿Se acuerdan de todo lo que decían ahí en Heredia? Nada. El fiscal, ¿no? Con el perito, quiero decir, han dicho nada. Tras esta constatación, los expertos señalan que el Ministerio Público ya puede ampliar sus pesquisas. ¿Qué les parece? Vamos ahora en busca de Juan Carlos Seguren, ¿no? De la Alianza Popular. Porque evidentemente toda esta cosa de Guzmán los debe tener muy preocupados. Y por lo que he visto en el Twitter, Juan Carlos Seguren anda retuiteando. Claro, él ya no escribe, ¿no? Se acuerdan que se metió en un problemón hace un tiempo, ¿no? Que decía, ¿no? Este flaco Eguro en presidente, ¿no? Flaco Eguro en presidente. ¿Cómo te gusta, no? Le decía incluso a una periodista. Y lo cual le cayó, pues, todo el Twitter encima. Pero ahora ya no escribe opiniones. Ahora Juan Carlos Seguren retuitea opiniones. Pero todas son insultos y ataques a Julio Guzmán. ¡Gracias!